Semana sangrienta la que se vivió en Puebla En los últimos días, tres cuerpos encobijados fueron arrojados en las calles de la capital a plena luz del día y uno más en la zona metropolitana, en específico en el municipio de San Andrés Cholula Este viernes, la cabeza de un hombre fue hallada dentro de una bolsa y metros más adelante, un costal que presuntamente contenía restos humanos Todo esto en la avenida Héroes de Nakosari, a unos cuantos metros del Mercado Hidalgo Fueron personas que transitaban por la zona las que realizaron este macabro hallazgo al filo de la 1.30 de la tarde En las primeras horas del jueves 13 de agosto, también sobre la avenida Héroes de Nakosari, en la colonia La Loma el cadáver de un hombre fue encontrado, presuntamente con un mensaje escrito sobre una cartulina en el que se amenazaba a un supuesto líder narcomenudista de la zona Este cadáver fue encontrado a unos cuantos metros de la zona de la harinera Embolsado y maniatado, fue encontrado el cuerpo de un hombre la mañana del miércoles 12 de agosto bajo el puente del periférico, a la altura de la Junta Auxiliar de San Francisco, Totimehuacán Fueron trabajadores que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso a las autoridades Finalmente, la tarde del martes 11 de agosto, fue encontrado un hombre sin vida encobijado al interior de una zanja y con señales de violencia, en la calle Morelos o Camino Real a Santa Claro Coyucan, en la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula Es así que en los últimos cuatro días, Puebla se convirtió en un tiradero de cadáveres y ante esto durante la semana, el propio gobernador Luis Miguel Barbosa dijo que en al menos dos de estos casos, se tratan de víctimas relacionadas a la disputa que existe entre grupos delincuenciales dedicados al narcomenudeo Luis Garnica, Noti 13 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!